Por otra parte, el ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, participó en la inauguración del Seminario Internacional para la Actualización de la Política de Defensa Nacional, también conocida como Libro Blanco. Habló sobre la seguridad nacional, donde destacó que la situación en la frontera norte ha mejorado los últimos meses tras las decisiones adoptadas por el gobierno. En ese seminario participan 40 expertos en seguridad de varios países.